Ahí está, Pickup Cheyenne, Chevrolet Cheyenne, 90, 1990, ve nomás que bonito parado, que línea de camionetas, su doble tono, su cinta decorativa, como viene la factura, su filete en medio, sus topes de su defensa originales, muy sanitos, como digo, el doble tono, porque que bonita la CER, tiene un manejo, excelente manejo, suavecita, parece que van apagadas, sus cambios, su transmisión, su defensa de atrás, muy completa, cero golpes, ahí está su lámina, de su tapa, sin detalle alguno, su cajón, el cajón es el cajón, ahí está su cajón, nunca repintado y de muy buen trato, ahí están sus costados, es pintura original, 90, están sus puertas impecables, muy limpiecitas, muy sanitas, todas, sus coderas, todos, sus carpetones, su alfombra todavía brilla, su tapicería original, impecable, ahorita su alfombra, en los videos no se alcanza a ver como brilla con el sol, su tapicería original, su tablero, sin detalle alguno, no le falta nada, trae 19 minutos en su segunda vuelta, y se maneja super, va a quedar aquí Guadalajara, y de muy buen trato, aire todo, su cielo, ahí su parabrisas original, todavía trae las calcamonías de las parabrisas de del ensamblado, ahí está su pared, salcamonías original, no repintado, ahí está su motorcito, paredes, su paredes, su gato original y su lugar, su paredes, su gato original, su lugar, Cheyenne es Cheyenne Su cara blanca muy ancha, como le da sus centros de rines, sus rines originales Sus pasamanos. Estas quedan muy raras las veces, y vengamos caminando, no hay tantos asientos originales, igual su puerta es de este lado, su puerta, todo, cristal, todo le funciona. Esto trae su manual, ahí esta la orden, los puertos como refrigerador, ojalá les guste es de este lado.